Buenas a todos, hoy voy a dejar un vídeo de dos grabaciones que tengo entrenando con la Kawasaki KX60 en un circuito que había en Vélez Málaga, del que también tengo algunas fotos que iré dejando por aquí. Esas grabaciones son a mediados y a finales de 1995 y bueno, pues aquí ya me llevo la camiseta esta amarilla de Moto Zambrana, que fue el primero que entre Cobillas patrocinó o el primer motoclub o lo que sea con el que yo competí y la verdad que estaba guay aquella camiseta. La 60 pues ya aquí vemos que empezaba ya a dar saltitos, en fin, un poco más un poco más fluido aunque me queda mucho por aprender con ella, pero bueno aquí va el entreno este en un circuito de Vélez Málaga, aquí por supuesto en Málaga. Por cierto, este circuito estaba cerca de donde ahora hay también un circuito al que he ido a veces con la E7 125, tengo vídeos allí, allí en Vélez Málaga. También muy cerca de donde vuelan aviones teledirigidos, por allí que hay una pista y se reúnen, creo que se siguen reuniendo, en fin, pues nos vamos a 1995 con la Kawasaki KX60. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!